Música Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a Noé Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a Noé Se la pasaba encargando, animales por doquier Y todo el que se encontraba, ahí mismo lo saludaba Buenos días, te guste ¿Dónde está el burro y la burrita que yo le encargué? ¿Dónde está el loro y la lorita que yo le encargué? ¿Dónde está el perro y la perrita que yo le encargué? ¿Dónde está el chivo y la chivita que yo le encargué? Si no lo sabe, son animales Que yo reúno, ya verá pa' lo que es Con el diluvio se acaba el mundo Y yo sé dónde los meteré Ay mami, ay mami Ay mami, se acaba el mundo Ay mami, ay mami, ay mami, se acaba el mundo Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a Noé Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a Noé Se la pasaba encargando, animales por doquier Y todo el que se encontraba, ahí mismo lo saludaba Buenos días, te guste ¿Dónde está el burro y la burrita que yo le encargué? ¿Dónde está el loro y la lorita que yo le encargué? ¿Dónde está el perro y la perrita que yo le encargué? ¿Dónde está el chivo y la chivita que yo le encargué? Si no lo sabe, son animales Que yo reúno y ya verá pa' lo que es Con el diluvio se acaba el mundo Y yo sé dónde los meteré El mundo, el mundo, el mundo Se acaba el mundo El mundo, el mundo, el mundo Se acaba el mundo En el arca de Noé En el arca de Noé cabían muchos animales En el arca de Noé Pero que lluvia y lluvia que viene, lluvia va a caer En el arca de Noé Pero consiguen un perrito, una chivita, una lorita también En el arca de Noé Oye, monito, monita, que caben cien En el arca de Noé Oye, lluvia que va a caer, ya lo ves En el arca de Noé Pero que en el arca de Noé En el arca de Noé El mundo, el mundo El mundo se acaba el mundo El mundo, el mundo El mundo, el mundo El mundo, el mundo El mundo se acaba el mundo Donde está el burro y la burrita Donde está el oro y la dorita Donde está el perro y la perrita Que yo le busqué El chivo y la chivita Que yo le busqué Donde está el oro y la rolita Que yo le busqué El perico y la periquita Que yo le busqué Pero que chivo y la chivita Que yo le busqué Tráiganme los animales Que yo le busqué Para el arca de Noé Que yo le busqué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.